La bola, la meten la bola y la meten la autónoma. ¿Vamos a ver dónde? Silencio. ¿Sabe cuál es la playa, no? ¿Quién no sabe cuál es la playa? Vale, paramos. Vamos a jugar al Tren Raya. Vamos a jugar al Tren Raya de forma normal. Vamos corriendo. Cuando volvemos, tocamos la mano del compañero. Creo que lo que pasa es el Tren Raya. Tampoco falta algo. Ah, vale, vale. Pues venga. Jugamos a mano. ¿Preparados? Relevo. ¿Preparados? Ya. Bien. Porque no vuelve, tiene que volver, tiene que volver. No puede estar en el mismo sitio. No, solamente a mano. ¡Tren Raya! ¡Tren Raya! ¡Tren Raya! ¡Tren Raya! ¡Felicita! ¡Felicita! Creo que sí, le dije, ¿no? lo repetimos venga lo repetimos venga venga ¿sabéis cuál es? ¿sabéis cuál es la posición? para hacer fondo ¿sabéis cuál es la posición para hacer fondo? fondo con las manos flexiones de brazos poneros todo en la posición de hacer flexiones de brazos con y salgo ahí y salgo todo todo y no haciendo marcha sino con las manos en el suelo pierna extendida atrás y en esa posición vale, perfecto ahí no te veo adquiera aquí no te veo la cajona de consumo mantiene promise abierto no te veo abierto no te veo abierto abierto a ver y Así no es Si hay alguien que duda como es Empezamos y hacemos flexiones Así no es ¿Vale? Venga Vamos a hacer el mismo juego Pero con relevo Cuando toque el compañero Y una cosa, si hay fallos Debeis que volver y ponerlo bien Si hay Para volver tenerte a tocar al compañero Para que se ponga de pie Y tú vuelves a su posición Venga todos puestos Preparados María Venga ponte que no te veo Venga todos Preparados ¡Ya! ¡Aquello! ¡No, no, no! ¡No te lo dejaron, Antonio! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Paramos, para aquí.